ser la otra equivocas Tu papeles en el ser Esa mujer que se consome Ella no toca más Ella no quiere más Y en cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama Prudió su amor Tú eres rutina Por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Y la intuición no se equivoca Cuando siempre se las puestas Toca Voy entera de mí No soy la otra Enredir esta glucía Ya ni de principio Como un niño Soy un dulce gem Siempre les abre bien Y en cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama abrió su amor Tú eres rutina, por eso yo Prefiero ser su amante, su amante Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Soy la que en tu cama abrió su amor Tú eres rutina, por eso yo Prefiero ser su amante, su amante Yo tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duela Disfrutando a mi cama abrió su amor Nuestro director musical, Dani en el bajo